Hola amigos bienvenidos a otro nuevo video Bueno en esta ocasión yo quiero compartirles Este Mi experiencia con Como poder detectar Un billete falso De uno original Es una técnica pues Muy 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 sencilla Este Muy sencilla Que obviamente Nunca falla Y eso se lo digo porque yo ya lo he comprobado En muchas ocasiones Bueno les cuento por ejemplo La última vez Ya no recuerdo bien Cuanto tiempo tiene Se nos dieron un billete de 500 pesos Falso Entonces para ese entonces Pues ya ocupamos esa técnica De la cual ahorita les voy a A decir Este Entonces cuando nos pagan Nosotros agarramos el billete Y este Obviamente Pues lo echamos al agua Que de eso se trata Este Y obviamente Obviamente En cuestión de segundos Porque son segundos El billete empieza a despintarse Entonces este Nos damos cuenta Y pues le decimos a esta persona Oye tu billete es falso Entonces Todavía Este Esta persona pues se molesta ¿No? Y dice Es que para que me lo mojaste Y obviamente Y obviamente pues nosotros No le dijimos Pero Pues nos quedamos sorprendidos ¿No? Porque lejos de que todavía Este Pues esta persona A lo mejor se disculpara ¿No? No Todavía se enoja Todavía se enoja Que por qué le mojamos el billete Cuando él Por su reacción Quiero suponer Que pues ya sabía ¿No? Que el billete Era falso Entonces Agarra el billete Y se va muy molesto ¿No? Bueno Esa fue la última experiencia Que pasó Segundo La técnica es muy sencilla Y lo puedes obviamente Este Aplicar en cualquier momento En cualquier lugar Más para todas esas personas Que tienen Pues negocios ¿No? Ya sea locales O inclusive Que tienen este No sé Puestos en los tianguis En los Sobre ruedas Y este Pues Lo único que necesitas es Un recipiente O es en cualquier recipiente Un vaso Una charola Un plato Como en esta ocasión lo tengo Este Y obviamente con un poco de agua Lo único que tienes que hacer Este Es cada que te paguen Bueno Si hablamos que tienes algún negocio Cada que te paguen Lo único que tienes que hacer es Obviamente agarrar el billete Antes de que des cambio Y lo vas a introducir al agua ¿No? Ahí lo vas a dejar Por lo regular Uno Eh No se tarda más de 10 a 15 segundos Para Dar el cambio A la persona Pero ese tiempo Es suficiente ¿Para qué? Para que en ese momento Tú vuelvas a A tocar el billete Y puedas darte cuenta Que efectivamente El billete sigue normal Obviamente mojado Pero como puedes ver El billete sigue normal Aunque tú lo aplastes El billete sigue normal Puedes meter igual Uno de 50 Como te comento O sea Esto no No requiere de mucho tiempo Para que Surja el efecto ¿Por qué? Porque todo billete Falso Por muy bien Hecho que esté Si hablamos de holograma Si hablamos de imagen Si hablamos de tamaños Porque inclusive En algún momento Te das cuenta Este Visualmente ¿Por qué? Porque los billetes O son más grandes O son más chicos Que el común Entonces por muy bien Que esté hecho Lo demás Ahí tú te vas a dar Cuenta Entonces mira Como puedes ver Los billetes Que son obviamente Verdaderos Tú los aplastas Y no pierden Su Su dureza En cuestión de papel Y demás Aquí tenemos Solo uno de 500 Vamos a hacer El mismo procedimiento Tú ves lo que vas a dar Cambio Hablamos de 10 a 15 segundos Si este billete De 500 Fue falso Que por lo regular Son los de 200 Los de 500 Los que más Se acostumbran Pues dar ¿No? Este Ya en ese tiempo Que yo te estoy hablando De esos segundos Yo sacaría el billete Y el billete Ya se estaría doblando Lo cual Podemos ver que El billete sigue Con la misma dureza Con la misma dureza De este De Del material Y obviamente Podemos ver que no Que no se despinta Igual lo puedes arrugar Y lo vuelves a extender Y no se despinta Para nada Como puedes ver ¿Qué sucede Con un billete Que por muy bien Que esté hecho Por muy bien Que esté hecho Este En estos casos Luego luego Se despinta O inclusive Tú lo metes Y como es papel Al final de todo Es papel Se va Se va Este Se empieza A sentir Muy blandito Por ejemplo Aquí tenemos Un billete Del año Del caldo De 1981 Obviamente Este billete Pues es igual Auténtico Es de 500 pesos Bueno En ese tiempo No ahorita La verdad No sé Ni cuánto Vale No sé Si van En 5 pesos O 50 pesos O 5 mil No sé Bueno Pero este billete Igual Aún así Aunque es Un billete Pues ya De muchos años Atrás Tú lo metes Como te comento No se requiere De mucho tiempo Para que te des cuenta Este Tú metes El billete Obviamente Entre más tiempo Lo puedas dejar Pues obviamente Más rápido Se despinta Y el billete Pues se va a hacer Como suavecito ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el papel? Con una hoja de cuaderno O con papel Este No sé Aunque sea un poco más grueso El papel al final Es papel Y cuando tú lo metes O entra En contacto Con el agua El papel Pues Empieza a perder Tanto como Firmeza Y obviamente Se despinta ¿No? Como te comento Por muy bien Que esté hecho El billete Mira Como puedes ver Este billete A pesar que Te digo Que es de 1981 No le pasó nada No se despintó Ni perdió Su firmeza Y obviamente Lo dejé más tiempo ¿No? Que los demás Entonces este Pues es muy fácil De darte cuenta De cuando un billete Es falso Como te comento Mucha gente Pues dice No pues yo me fijo En los hologramas ¿No? Yo me fijo En los hologramas En la mariposita En el caso De 500 O a lo mejor Perdón De 50 pesos Y en el caso De 500 Pues obviamente Los antirreflejantes ¿No? Que es donde viene El número Entonces uno Pues a veces Se basa ahí O si no En lo que viene Siendo Aquí esta Esta tira ¿No? Que también Son este Movibles A veces viene La tira Pero obviamente Los números No son movibles Pero imagínate Si tú tienes Un negocio Y a lo mejor Este Pues son las horas De la noche Ya no hay tanta claridad Como si fuera en el día ¿No? Entonces Para que te pongas A estar revisando El billete Si tiene o no Los hologramas Sinceramente Pues es un poco complicado Y más Si es gente Pues ya De edad avanzada Pues obviamente Hay gente que necesita Ya letras Inclusive Para poder ver ¿No? Los billetes O de a como son O las monedas Entonces Es más difícil ¿No? Es más difícil Si tienes un negocio En la noche Y tienes que estar Revisando billete Por billete Más Y a lo mejor Tienes abundante Venta Pues obviamente No puedes detenerte A estar revisando Billete Por billete Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú Obviamente Estos billetes Pues son este Son de papel Obviamente no Son billetes reales En este caso Estoy ocupando Unos billetes De quizania De hace Quince ¿De cuántos años? Que la verdad Llevé a mi hijo Entonces Hasta eso Pues el material Pues está Pues no es tan corriente ¿No? Porque miren Ya metimos Este billete ¿Y qué pasa? Aquí te das cuenta Obviamente Pierde Al momento La La firmeza Del billete Y obviamente Pues Se da uno cuenta Que es simplemente Puro papel ¿No? Entonces Pues Es así De práctico De fácil Que obviamente Puedes evitar Puedes evitar Este Que te den billetes Faltos Entonces Como puedes ver Mira Un billete Por muy bien Hecho que esté Aunque no se despinte Como es el caso De este De esta simulación De billete Pues no se despinta El material ¿No? No se despinta Pero obviamente Este Pues luego Luego te das cuenta Que es papel Al momento Que tú lo agarras Sientes que se rompe Y sin embargo Los otros billetes Todos que los zapachurres Se sienten La misma firmeza Y si te puedes dar cuenta Mira Luego Luego Te das cuenta Que es Obviamente Ese es papel El billete Que te dicen Dando En caso De que sea Falta Y bueno Esta técnica Pues No se si Hay mucha gente Que ya Que ya Ya la sabe Pero pues Nosotros Este Pues sinceramente Lo fuimos aprendiendo Con el paso del tiempo ¿Por qué? Porque en algún momento Pues por necesidades Pues Tiene uno que vender A lo mejor Un carro O cosas así Entonces ¿Qué pasa? Vienen y te pagan Entonces Es una técnica Que nosotros Por ejemplo Utilizamos mucho En algún momento Tuvimos que Este Vender una De nuestras camionetas En algún momento Pues Les platicaremos De ese tema Entonces Este Venimos Una de las camionetas Y así como Vino esta persona Y vio la camioneta Pues así Este Dijo No pues si me la llevo Este En los papeles Y demás Y lo vimos muy presionado La verdad Lo vimos muy presionado Que nos quería pagar rápido ¿No? Entonces Este Pues obviamente Nosotros con nuestra técnica Dijimos Pues se nos hizo Un poco sospechoso Este Pero pues ya le dije A mi excusa No pues Ya sabe la técnica Ya fue Trajo una charola Y obviamente Así como nos iba pagando El señor Nos iba contando El dinero Pues nosotros Nos íbamos echando A la charola Inclusive se nos quedó Viendo así como Que y esto es que ¿No? Como porque están mojando El dinero Entonces obviamente Lo que él no sabía Este O eso queremos creer Que obviamente Es una manera Pues bien fácil Y este Y que te garantiza La verdad Pues casi el 100% Que no te van a dar Un billete falso ¿No? Entonces obviamente Así como él nos los dio Todos los echamos Cuando terminó de contar El dinero Los billetes Probablemente ya llevaban Más segundos ahí Y los empezamos a sacar Los empezamos a sacar Y obviamente nos dimos cuenta Que Que no perdieron No perdieron Este La dureza Del material Y demás Y obviamente Que no se despintaron Porque cuando tú Haces esto en un billete falso Ya sea que se empieza A despintar Obviamente Este Pues se siente muy aguadito Entonces obviamente En esa ocasión Pues hasta el momento No sufrimos Porque el señor Estaba muy nervioso Cuando nos compró La camioneta Pero los billetes Que nos dieron Fueron auténticos Y como les digo Esto se los comparto ¿Por qué? Porque yo sé que En algún momento Si usan esta técnica Que no te cuesta nada Y es muy básica Y hay mucha gente Que probablemente No lo sabe ¿No? Porque inclusive Todavía en algún momento Cuando uno va a comprar Pues la gente está Checando los billetes Ahí con la uñita O con el papel Ahí le está pintando Y la verdad pues Nosotros nada más Nos quedamos viendo ¿No? Cada quien checa Sus billetes A como cree Pero yo te quiero Compartir esa Esa experiencia La verdad es muy bueno Y bueno Por el momento Pues espero Y te haya agradado Esta información Y no se te olvide Suscribirte Y apóyanos Apóyanos en nuestro canal Para que podamos Seguir creciendo Y seguirles compartiendo Pues muchas más cosas Que tenemos para ustedes Y pues recuerden Que la decisión Está en ustedes Que sigamos Activos Para el canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias!